Gracias Secretario General, Presidentes Convencionales, la memoria del 2016 del Comité Descultivo Nacional es la siguiente. Nuestro 2016 el Comité Descultivo Nacional se abocó principalmente a dos actividades, la celebración de los 180 en la dirige acoglada y la reparación de esta sala de la convención, se abrazaba con cesar desde hace años por programas estructurales. A las de las 1 de los 180 años se elaboró una mía de actividades, el Fuego Humano Central, la sesión especial de la Comisión Nacional, organizada en los guantes de la Ciudad de Plano, el pasado sábado 15 de septiembre, y el homenaje pedido a General Doctor Solería en su Casa de Plano, cuando se dio Casa de Plano. Pero incluyó la exposición teórica, que lo organizaba por Luis Luis López y la presentariedad de la Secretaría de Educación y Cultura, en esta casa del partido, inaugurada en 19 de septiembre, en el día exacto, en los 80 años de la batalla que había inmediato, acto de honor a la presencia de la Ministra de Educación y Cultura, y el presidente de los partidos nacionales, partido independiente y presidente amplio, en la demostración de arrepentimiento y de arrepentimiento y de arrepentimiento y de arrepentimiento y de arrepentimiento. Esta muestra permaneció abierta a constituir suceso hasta el día del patrimonio, y puso al alcance del público una variedad de maravillosas religiones de objetos, enfrentados a los documentos y tiempos en los museos hasta el momento. También se organizó en marco de las actividades de celebración de los 180 años, un ciclo de conferencias que denominamos Conversaciones Republicanas, en la ley en las cuales pretendimos destacar y reivindicar los principios y valores republicanos que caracterizan nuestra divisa y nuestra productividad política desde siempre, y que queremos mantener buena vigencia en el lugar de hoy. En el mes de agosto, la primera charla, la primera charla, la señora republicana, fue sobre el machismo y la democracia, y dijo a cargo del doctor Julio María Seminetti y del doctor Carlos Cargada. En el mes de septiembre, el tema fue el republicanismo y el granismo del Partido Obrado, y estuvo a cargo del doctor Jorge Silva y del doctor Carlos Pérez Sancion. Y en el mes de octubre pasado, la charla fue el fin del ciclo populista, y convocó al doctor Esteban Gato y al doctor Carlos Bonilla. En el mes de septiembre, la charla de la cadena de la radio y televisión, distribuida el lunes 19 de septiembre del año 19, que remasó a los avances políticos de nuestra historia, que mostró el aporte de los preparados en el desarrollo institucional, económico y social de la República, pero que sobre todo, adictó el compromiso del partido preparado con el programa. También se prepararon una serie de comunicaciones, tres en especial, desde 1936, construyendo libertad y justicia social, recoge la historia del Partido Obrado desde esa fecha. En 1985-2005, la carrera de gobernar, que repasa la obra del Partido Obrado desde el gobierno, y en 2005-2016, siempre construyendo, que hace un repaso de lo que ha sido la actividad del partido desde la oposición. Estas tres publicaciones están próximas a ser publicadas en la reposada página web del Partido Obrado, para la norma San José de todos. Y finalmente, la inauguración de esta sala de la convención, aspiración larga, que está enelada por todos los programados y gallistas, y le exigimos una muestra de compromiso del pueblo por el lado, y sobre todo la militaridad de nuestro partido.